Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario, ya sabes donde platicamos, lo que pasa detrás de cámaras, lo que ustedes no saben, no se enteran, pero con mucho gusto y con mucho cariño se los comparto, pues para que platiquemos juntos, si quieren déjenlo correr y hagan lo que tengan que hacer, mientras yo les voy platicando con mi voz seductora, para que tú te relajes. Y para que chismemos a gusto, porque les vamos a platicar justamente de este video, de uno de los últimos que saqué, de escorpión al volante, y es nada más y nada menos que con Don Rafa Márquez. ¿Cómo llegué a Rafa Márquez? ¿Cómo dijo que sí? ¿Por qué dijo que sí? ¿Por qué después fue a mi fiesta de cumpleaños? ¿Por qué de repente lo vieron ustedes en mis fotos? ¿Desde cuándo lo conozco? Todo eso se van a enterar, se los voy a compartir con mucho gusto. Espérame, espérame, me moví tantito, porque no tuvieron por qué haberse enterado, pero sí, las dos playeras que saqué ahí en el video, miren, ahora cómo están. Esta camiseta de Rafa, por atrás, boom, boom, sí, y esta otra es todavía más de mis favoritas, aquí lo tienen, es como de jugador, y por atrás, boom, esa es la buena. La mala es que ya no me las voy a poder poner. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pero no importa, porque mis amigos de Soccer Buu seguramente me van a mandar más de estas. No creo. Porque deben de tener un chingo. No creo, pero, este, aquí lo tienen, sí, ya tengo dos camisetas firmadas por el maestrazo Rafa Márquez, que sí, es uno de los mejores jugadores de la historia, el mejor defensa de la historia de nuestro país, así de sencillo, y uno de los mejores futbolistas también de la historia, uno de los más ganadores a nivel internacional. Ya me la pongo bonita, chingada, más, sí, que luzca, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Qué bonito es lo bonito, ya les conseguiremos un marquito y toda la onda, pero ahí les va. A ver, lo padre de hacer lo que quieres, lo que te gusta, los contenidos que más amas, es que puedes compartir lo mejor de tu vida y tus gustos personales, y ya la gente decide si le interesa o no tu vida, pero pues, gracias a Dios, ya son muchos años en los que tú y yo platicamos, en los que nosotros nos conocemos bien, y sabes que, así como me encanta el cine, pues me encanta el fútbol, ¿no? Y por eso me inventé aquí mismo en La Lata desde hace más de un año estas retas, para tenerlas más presentes. Las había hecho de forma esporádica, y ya decidimos convertirlo en una sección periódica, que saliera cada 15 días, por lo menos, jugando fútbol con alguna figura del deporte, de la comedia, de la música, de YouTube, de lo que sea. El pretexto es el balón para convivir y para pasárnosla bien. Y bueno, en su momento me aguanté mucho y fui lo más profesional que pude para invitar a Rafa Márquez, y que se sintiera seguro y que fuera a convivir con el escorpión dorado y que echáramos desmadre juntos. Pero ya no aguanto más, lo siento, voy a tener que fanear, por lo menos en este video, porque ya lo saben muchos de ustedes. Si a alguien admiro yo futbolísticamente hablando es a Rafa Márquez. He aplaudido a muchos que su talento está de sobra, pero justamente yo, a mi nivel, a mi nivel amateur, a mi nivel, su momento escolar, ahora en mi nivel de liga categoría abierta, siempre en los partidos amistosos, no oficiales y oficiales, lo que sea, yo juego de Rafa Márquez. ¿What? Así, es una nueva posición que ya se está instituyendo. Yo juego Rafa Márquez, juego de defensa y juego, según yo, imitando algunas cosas que tiene el buen Rafa. Desde hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo, estaba en la prepa y este güey estaba sobresaliendo con la sub-20, me parece, en esa generación dorada que tuvo el Atlas hace muchos años y que no logró ser campeón, ahí hago burla justamente, que ahora son bicampeones los del Atlas y ellos, teniendo una de las mejores generaciones de futbolistas, no pudieron porque, pues, los penales así a veces son injustos, entre comillas. Pero en ese momento yo vi a este güey jugando y dije, no, está muy cabrón, o sea, y después como fue creciendo, ¿no? Futbolísticamente hablando, los contratos y los campeonatos que fue obteniendo, pero en su momento fue, este cabrón juega muy chido, tiene técnica muy depurada, es súper elegante a la hora de salir jugando con el balón, le pega al balón cabrón y la pone en el pie o pone unos pases súper chingones, cobran los tiros libres y además es el capitán, es el que ordena al equipo, es el que acomoda a todo mundo, es el que mete la pierna, es el que va y barre, me identifique cabrón, a mi nivel, vuelvo a decirlo, tengo que hacer el disclosure para que luego no se malinterprete. El punto es que siempre lo admiré y después lo vi jugando cinco mundiales y jugando en el Barcelona, regresar a México siendo campeón, pues está muy cañón, ¿no? Reponerse de esa acusación que tuvo por parte de la DEA de lavado de dinero o algo así, eran algunas de las cosas que le imputaban y al final pues sale absuelto por esa misma institución, le dicen pues bueno, todo bien, ya checamos y todo bien, sigue con tu vida, qué cabrón. El punto es que, a ver, aunque no lo admirara futbolística y personalmente, es un cuate que da para mucha entrevista, da para hacer algo bien padre. ¿Cuántas temporadas tenías de haber debutado? Todavía como dos, ¿no? Sí, tenía poca, es que duré, debuté a los 17, a los 19 ya me estaba yendo a Europa, pero también hubo un lapso en el que me lastimé la rodilla del ligamento cruzado y estuve como ocho meses fuera. Y ya, y te fuiste porque me dijeron que te cagan las tortillas, los frijoles, las tortas ahogadas. ¿Cómo vas a decir eso? Yo soy de Zamora Michacán. Y me dijiste, no, no, me dijiste, a la chingada, me voy a Mónaco. Me comía los nopales así, los agarraba así sin coser, sin nada, me lo chingaba. Tanto y espinas. ¡A ver! Pero se convierte en una figura, entre comillas, inalcanzable porque también, pues, su vida la ha hecho fuera de nuestro país. Toda esta historia que lo conocemos a nivel público, pues, siempre ha estado o en Barcelona o en Italia, en su momento, en la primera etapa, en Mónaco. Pues, estuvo un rato en Italia, México iba y venía. Y ya después de retirado, pues, se fue a España, se regresó a España a estudiar para ser director técnico. Y allá está haciendo su carrera de director técnico, haciendo como sus prácticas profesionales. Y estoy casi seguro que va a terminar siendo el director técnico o del Barcelona o de la selección mexicana. ¡A huevo! Eso va a pasar. Guarden este tuit, aunque no sea tuit, aunque sea un video. Entonces, eso físicamente te aleja de esa posibilidad que tú crees como lejana. Pero en los últimos meses lo agarraron de experto en Televisa Deportes para que comente los partidos de la selección. Hay una estructura rarísima en las transmisiones para narrar los partidos en la que, si México, si la selección mexicana está jugando en Estados Unidos, ya no va todo el equipo de Televisa Deportes, todos los reporteros, cronistas, narradores, comentaristas, hacia ese lugar. Sino se hace de diferentes partes. Podrían estar jugando en Chicago, pero hay comentaristas en Miami y comentaristas en la Ciudad de México que comparten toda la transmisión para que los estés escuchando. Inclusive hacen transmisiones simultáneas para Estados Unidos y para México. Y luego en México hacen transmisiones paralelas para Monterrey, para el centro y para el sur. Algo así. Es un relajo. El punto es que cuando yo sé de eso, sé que viene ya regularmente, por lo menos más seguido a México. Entonces estaba pensando, ¿cuál será el próximo invitado del escorpión al volante? Posibilidades hay muchas. Obviamente unas son más difíciles de conseguir que otras. Entonces yo trato de tener un cierto nivel chido en los invitados del escorpión al volante. Y ya se los he dicho, los criterios, los dos criterios principales para que alguien sea invitado es que tenga trayectoria o que tenga viralidad, ¿no? En su momento, ¿no? Puede ser que alguien tenga mucha carrera, pues obviamente se merezca que lo invite porque pues me llama la atención su vida y creo que se puede armar una plática chida. O que sean muy populares últimamente y pues también ahí entran pues todas estas nuevas generaciones. El punto es que yo no tenía a nadie que me presentara a Rafa Márquez. Alguna vez como que se lo comenté a alguien que estaba ahí metido en la parte de Televisa, ¿no? Que me quedé algún contacto cuando hice lo de Paco Villa, por ejemplo, ¿no? Entonces comenté, oigan, ¿creen que me puedan ayudar a conseguirlo para ver si podemos hacer una entrevista con Rafa? Y ya, ahora sí que me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo. Entonces me dijeron, ah, sí, sí, Alex, déjame ver. Y dijo, no, es que está como muy saturado de cosas. Entonces pues más adelante, pues a ver si se puede. Ah, chido, gracias. Entonces dije, pues ahí está una semillita a ver si germina o no. Pero también dije a mí mismo, muy serio. Dije, oye, a mí mismo. Y ya me dije, ¿qué pasó a mí mismo? Güey, no la cagues, a ver, ¿qué es lo que te impide mandarle un DM a Rafa Márquez o a quien sea? Pues nada, pues bueno, adelante. Pues bueno, lo hago. Entonces, pues así de sencillo, me le presenté de manera totalmente random. Seguramente, o sea, Rafa, Rafa había visto mi trabajo anteriormente. Yo le mandé un par de ejemplos. Le dije, ¿qué onda, Rafa, cómo estás? Yo soy Alex Montiel. Yo hago al Dios del Interneist. Y hago estas entrevistas, así ya sabes. Entonces me encantaría poder platicar contigo. Y ya de entrada, a ver, nos pasa a todos. A mí me pasa todo el tiempo. De repente me escriben y pasan semanas o meses y nunca vi el mensaje hasta que después lo veo y ya de repente contesto. O veo que ya se pasó lo que me estaban proponiendo o platicando o invitando. Me ha pasado muchas veces a mí. Y también me ha pasado estar también del otro lado en que le escribo a tal o cual persona y no me responde. Porque hay muchas posibilidades y ya se los he platicado en otras ocasiones. No se tiene que tomar personal. No significa que le caigas mal o que sea mal pedo a alguien. Nada más porque no te contestó en el momento que tú le escribiste. Me ha pasado otras veces que esa misma persona alguien me la presenta después y nos damos cuenta que o él me escribió en el pasado o yo lo escribí en el pasado y no vimos el mensaje. Entonces no pasa nada. Le voy a escribir y a ver qué sucede. Le escribo y de entrada tiene la amabilidad de responderme. Ya cuando alguien te responde también existe. Es una cosa como yo creo que hasta lógica o evidente sin que esté escrito en piedra porque también me ha pasado que me responden una vez y después ya no. Pero que me responde y entonces a mí me da la impresión que si hay interés no si hay algún porcentaje de posibilidad de que la respuesta sea positiva y de que realmente siquiera hacer esa entrevista conmigo. Pero después de que ya me contesta el hola pues también hay una larga distancia entre que me diga hola y que se concrete porque también me ha pasado con muchos que me contestan el hola y ya nada más me dan largas porque no coinciden los tiempos o por lo que sea y no se hace. Aquí pues me dice hola para no estarles inventando voy a leer exactamente. Le escribí en abril. A ver le escribí en abril y me contesta dos o tres días después. Ya me dice que le encantaría pero que casi no está en México. Le digo bueno gracias por responderme wey que chido eres. Pues cuando andes por acá vemos qué hacemos. Vemos si se puede avísame porfa. Y ya un par de veces le escribí a finales de abril, a mediados de mayo, a finales de mayo y ya después me empieza a contestar. Ya para el mes de junio logro coincidir en que se juntan varios partidos de la selección y él viene a hacer su trabajo de comentarista. Y entonces iba a pasar algunos días aquí en la Ciudad de México y entonces ya le dije ¿qué onda? Nos vemos y me dice sí creo que va a quedar mejor tal día porque era la semana esa que había como muchos bloqueos. Entonces también tenía o sea wey las circunstancias de la vida. O sea ya me había dicho que sí de repente anuncian bloquearemos la ciudad por todas partes y puta madre o sea ojalá no afecte. Ya vemos que iban a bloquear reforma, que iban a bloquear parte del periférico, era un desmadre. Entonces ya estaba a punto y dije no manches esto va a ser que me lo posponga unos 5 años wey. Pero no, sí me lo pospuso pero un día nada más. Dijo wey este el jueves está cañón porque dicen que la ciudad va a estar de locos. ¿Qué te parece el viernes? Y le digo pues ¿qué te parece que sí? Bueno va a quedar mejor el viernes porque creo que mañana dicen que va a haber bloqueos o manifestaciones. Y yo sí también escuché eso. Pues tú dime a qué hora yo paso. Yo me estoy quedando en tal lugar a las 11 está bien, a las 11 de la mañana está perfecto. O sea avísame cuando estés por el hotel porque ya íbamos en camino y para colmo así había yo quedado estar así a las 11. Y de repente así un tráfico asqueroso, que raro en la Ciudad de México. Pero justo me toca un accidente así adelantito de mí y entonces no podemos pasar. Nada grave pero en el momento pensaba que sí iba a estar grave. Dije no manches o sea estoy aquí atorado en el tráfico. Y ya quedé en verlo y yo soy súper puntual casi siempre ¿no? El 99.9 de las veces. Y entonces ya le mando un mensaje wey ya estamos a tanto ¿no? Espérame tantito ya casi llego. Órale sí no te preocupes avísame. Y ya llego y vuelvo a lo mismo. Era la primera vez que yo me presentaba con él con un nombre y apellido. Yo lo había entrevistado no te acuerdas Rafita pero yo te había entrevistado hace un chingo. Todavía estaba yo en Azteca y hubo un evento como de sacó una loción. No sé qué tenía que ver la loción con lo del golf. Y había como un torneo de golf entonces al mismo tiempo estaban anunciando algo del golf. Y la loción de Rafa Márquez. Entonces estábamos hablando del 2006, 2007. Algo así. Y entonces ahí lo conocí y lo entrevisté. Pero la entrevista siempre es cuando son ese tipo de cuestiones. Ya se las he platicado. Las entrevistas son de cinco minutos ¿no? Son súper rápidas. Y entonces ya no hubo tanta chance de platicar tan clavado de nada. No hubo chance de cotorrear ni nada. Entonces pues bueno prácticamente esa no cuenta ¿no? Esa nota seguramente se quedó ahí entre tanto stock de TV Azteca. Del material que pues se saca cada día, cada mes, cada año. Y pues valió. Pues ahí se quedó en el olvido. Y seguramente también en el olvido de Rafita. El punto es que ahí nos vemos digamos que por primera vez. Ahí en el ballet parking de donde se estaba hospedando. Y entonces ya llego, los saludo. Súper buena onda. En ese mismo lugar estaban, no voy a decir quién, estaban otros famosos internacionales. Entonces había un grupito ahí como de chavos, como de chavas y chavos jóvenes. Que eran como más ese target ¿no? No era tanto el target futbolero de una figura como Rafa Márquez que jugó hace ya mucho tiempo. O sea que empezó a jugar hace mucho tiempo y que fue estrella también durante varios años. Pero también ya tiene en años internet que los he dicho varias veces. Son años perro, de repente las cosas pasan muy rápido. Entonces cuando sale a mí ya me había reconocido un par de personas, un par de estos chavos. Y me estaban pidiendo foto. Entonces estaba muy chistoso porque como que al principio no estaban pelando mucho a Rafa. Porque llega a la camioneta, le empiezan a microfonear el George. Y en lo que estaba listo pues yo dando fotos. Y ya después un par de personas se acercaron con Rafa. Y obviamente pues también le pidieron la foto y demás. Entonces ya de entrada lo saludo. Y ya se dio cuenta que sí, efectivamente lo que él hubiera tenido de percepción. O lo que le hubieran dicho acerca de mí. Tal vez cambió o se reforzó en ese momento cuando se dio cuenta que pues ya dos, tres personas me reconocen. Y me subo. Y los primeros minutos que pasan estuvieron como muy intensos. Porque pues nos saludamos y entonces era rápido. Muchas veces tienen prisa. Y yo trato de ser muy respetuoso con el tiempo. Si les digo que me voy a tardar cierto número de minutos, trato de no pasarme. Porque pues a mí me choca que me hagan eso, ¿no? Que me digan que me van a ocupar tanto tiempo y resulta que el horario se extiende. Y entonces yo tengo que quedar mal con otras personas. Entonces trato de ser muy respetuoso en ese sentido. Así que luego, luego es súbete al carro y empezamos la entrevista. Como que nos saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Qué show? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Que ayer estuviste ventaneando? Sí. Y lo que les he platicado. Tengo que hacer una conexión con el invitado en 3, 2, 1, pum, rápido. A veces así sucede. Otra vez yo subo a cuates con los que me llevo o que tengo amigos en común o que ya hemos platicado en otras ocasiones. Pero en esta ocasión, o sea, Rafa y yo éramos desconocidos mutuamente. Obviamente yo conozco mucho de Rafa porque pues es una figura muy conocida y además lo he admirado personalmente. Como si ya se los platiqué. Pero eso vale madres, pues gente que conoce a Rafa hay un chingo, ¿no? Ahora el rollo es que yo forme un lazo tal que pueda fluir la conversación en el tono del escorpión dorado. En el tipo de preguntas que le iba a hacer, el tipo de temas que íbamos a tocar. Y ya empezamos como muy intensos y vuelvo a lo mismo. Los primeros minutos pasaba gente y me reconocía. Obviamente pues llama mucho la atención la camioneta, un güey con máscara hablando como hablo. Gritón, más gangoso todavía de lo que hablo en la vida real. Con esos tonos súper agudos. Y se me acercaban y se me acercaban y entonces Rafa se empieza a cagar de risa. Y dice, güey, ahora resulta que este güey es más famoso que yo. ¿Qué? ¿Es más famoso que yo este cabrón? Pues claro, güey, pues ¿qué pasó, güey? ¿Usted sabe quién es, señora? ¿Quién es este señor? Y yo cagado de risa, ¿no? Porque es una ironía total que lo diga este cuate que es uno de los futbolistas más famosos de la historia de México, güey. Así de sencillo. Pero no me dio tanta pena porque era obvio que lo iban a reconocer a él también. Y ya nada más como que se acercaban después de ver al güey que llamaba la atención, que es el escorpión. Después ya se asomaban y ya como que lo ubicaban. Se tardaban 2.5 segundos más en ubicarlo y ya lo saludaban en friega, ¿no? Y entonces no me pasó como en otras ocasiones, que sin afán de soberbia se los platico y se los he dicho que hay veces que me reconocen más a mí que al invitado. Y el invitado nadie sabe quién es cuando yo sé perfectamente que tiene una trayectoria cañona y entonces eso me da pena que suceda. Aquí obviamente no pasó porque luego, luego, al principio a lo mejor me reconocieron más por circunstancias, por casualidad. Después obviamente cuando veían que traía a Rafa y todo el mundo saludaba, todo el mundo le quería tomar una foto, todo el mundo quería tomarse una foto con él. Pues no es una figura que esté casi en México y menos que ande por las calles de la ciudad, pues ahí muy quitado de la pena. Entre el tráfico, porque estaba hasta la madre, calles donde andábamos, íbamos como por la lateral, como se los he dicho, mi intención no es ir rápido, sino ir platicando. Y entonces, pues bueno, era corre tiempo, ¿no? Cada segundo que pasaba era un segundo menos que iba a pasar con él para platicar y para hablar de todas las cosas que hay que hablar, no manches. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que hay que platicar con este cuadro. ¿Qué es el Barcelona? ¿Qué es su historia con la selección? ¿Qué es cuando era un novato? ¿Qué es cuando ya estaba en las grandes ligas? ¿Qué es los cinco mundiales? ¿Qué es su problema con la ley? Curiosidades de vestidor. Puta madre, o sea, seleccionar los temas y las preguntas que yo quería hacer en la mente para ver qué me respondía. Como un ejemplo en la cancha, pues ¿quién te va a decir que algo a ti, güey? Si nunca la cagas y a alguien vas y lo regañas, pues dices, pues le voy a hacer caso a este mudo que nada más se transforma aquí cuando pita el árbitro. Rafa no se caracteriza por ser un cuate así súper desmadroso. De hecho, siempre, siempre ha tenido una personalidad muy tranquila, muy estoica, muy que le preguntan y en el cliché del futbolista. Más o menos con la misma retórica, más o menos con el mismo discurso, siempre contestando dentro de las variantes que puede tener lo mismo, ¿no? Sí, fue un buen partido, el profe, el equipo, esto nos ayuda, gracias, nos vemos. Súper, es serio, güey, es serio. Rafa Márquez es serio. Y entonces me decían algunos compañeros, algunos otros amigos de periodistas deportivos y otros tantos que no, que conocen a Rafa, pero se dedican a los medios de comunicación y igual no tanto a la parte del periodismo deportivo, pero si lo han visto, dicen, güey, es la primera vez que lo vemos reírse tanto. Es más, no conocíamos el sonido de su risa. Lo habíamos visto sonreír en alguna fotografía, pero nunca lo habíamos visto cagarse de risa todas las veces que se cagó de risa. Se ve que se le estaba pasando a toda madre. Yo creo que se la pasó a toda madre, yo creo que se la pasó muy bien. Vuelvo a lo mismo, a diferencia de lo que algún tonto haya creído en algún momento de que el hecho de subirte con el escorpión te tiene que transformar a ti en un escorpión dorado, pues no, güey, no aplica. Sin tener que empezar a decir groserías o gritar de más, él siendo Rafa Márquez, no necesita ser nadie más, porque así es el concepto del programa, de mis cápsulas, de mis videos de mi canal, el contraste de personalidades entre el escorpión y el invitado. Eso es, güey. No necesitan actuar de quien no son. De hecho, lo más chingón que creo que se logra con el escorpión al volante es que vemos esa personalidad que a veces se guardan para ellos mismos, para ellas mismas, y aquí lo sacan con una naturalidad bien chido porque están en otro tipo de ambiente, aunque están grabados por cinco cámaras, no importa. En este caso, pues pueden ser ellos mismos o ellas mismas. Y aquí, pues vemos a Rafa, yo siento que siendo él mismo, pasándosela muy bien, siendo súper sincero, abriendo su vida profesional, lo que sucede en el vestidor, lo que él pensaba o piensa acerca de tal o cual persona. ¿Y quién tiene más autoridad en este mundo del fútbol que él para decir lo que opina sobre la situación actual de la selección o de alguna cosa, güey? Lo que diga él tiene impacto. Y tanto impacto tuvo que no manches la cantidad de medios de comunicación grandotes y chiquitos que comentaron sobre cada una de las cosas que habló Rafa Márquez. Que si dijo que Chicharito era una diva, que si dijo que en realidad el mejor portero de la historia de México es Jorge Campos para él, que si habló obviamente de la parte del problema que tuvo y que le ayudó a entender y a darse cuenta quiénes eran realmente sus amigos y quiénes estaban con él por conveniencia. Cada una de las declaraciones que dio se convirtió en nota. Y la comentó Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox Sports, todos los medios de comunicación digitales chiquitos y grandotes. Obviamente la gente en general, todo el mundo bien contento. Estamos a una semana de que salió el video, salió el miércoles de la semana pasada y tiene casi un millón y medio de visitas. Un escorpión al volante muy comentado se fue directamente a los más vistos de tendencias de ese momento, de esta semana. Y yo dentro de la presión que tenía por sacar todos los temas que quería hablar con él, pues creo que quedé contento con la entrevista. Siempre quieres más, al final del día siempre quieres que haya una segunda, tercera parte o que tuvieras dos o tres horas para hablar con él. Pues no es así, no son las cosas así. Tenía el tiempo que tenía y traté de ocuparlo lo mejor que pude. Casi no da entrevistas. O sea, de repente Rafa ha dado una o qué otra entrevista en las que se ve a Rafa pues muy tranquilón, muy seriezón. Y aquí pues mostró esa parte también divertida en la que se caga de risa de las cosas, de que los comentarios del escorpión pues le hacían gracia por lo absurdo que se vuelve, por el estilo tan distinto que puede tener el escorpión para dirigirse con la gente, con los fanáticos. Y los fans pues también, interactuando con Rafa y conmigo. Poca madre, pues ya saben, ya saben de qué se trata el personaje, ya saben de qué se trata el concepto. Y ahí entre todos pues echando desmadre. Pues no se me ocurre a mí, ya sabes, al ir jugando y venía Luis García a toda madre. Y yo le recorté y pasó Luis García. ¡Adiós! Y seguí jugando. No, en la siguiente me levanto así. ¡No! ¡Siempre vendrás! Hay un güey muy cagado que va y quería una foto con Rafa, él era admirador de Rafa, no mío. Y le hago una prueba de conocimiento y en eso estaba tratando de tomar la foto y quién sabe qué me dijo, que según esto el escorpión se ofende. Y entonces ya dije, ah, nos vemos, adiós. Es con Rafa, no contigo. ¡Ya nos vamos! Pero obviamente yo estoy en personaje, pero al final del día yo estoy detrás de la máscara siempre. Entonces, si yo fuera ese güey, que lo soy, ¿no? O sea, un cuate que admira a Rafa y que nunca lo ves en la calle. Pues bueno, yo lo que quisiera, o sea, quisiera tomarme una foto con él. Entonces, pues no le iba a negar eso, güey, ¿no? Al final del día hago la broma de que avanzo, pero ya le grito, ven, tómate la foto, ¿no? O sea... ¡Órale idiota! ¡Tómate la pendeja! Me tocó el alta, nada más por eso me paré. A ver, dime cuatro equipos donde haya jugado Rafa Márquez. León, Mónaco, Barcelona y le faltó el América. ¡Ah, qué pasó, cabrón! ¡No, búrralo! ¡Dame ese video, güey! Mucho gusto, eh, mucho gusto, Rafa. Y ya va y se toma la selfie y se caga de risa y se la pasa muy bien. Hablo también del Atlas y también fue muy, este, muy comentado eso del Atlas. Por ejemplo, ya hablando en perspectiva, ahorita les platico. Al siguiente día fue mi cumpleaños y terminó Rafa Márquez en mi cumpleaños. Y muy cagado, pues invité, por ejemplo, a Vanas y a Celeste. Y Vanas es muy amigo de Gadi Aguirre, quien no se ha tan clavado del fútbol. Gadi Aguirre es uno de los actuales bicampeones del Atlas. Entonces, este, fue y ya en la fiesta los cotorreé y platicamos acerca de eso. Primero en la entrevista con Rafa, todavía no había salido de la entrevista, ¿no? Todavía no la había publicado. Pero le comenté eso, ¿no? De cómo esta generación había salido bicampeona y la de Rafa no. Y entonces ahí se hizo la polémica y yo como picándolos, jugando. Obviamente, ellos entendiendo que estábamos echando desmadre. Y Rafa también se cagó de risa. Y Gadi también. Estuvo muy cagado en ese momento, atlista. Pero bueno, déjenme terminar esta parte. ¿Cómo llegó a mi cumpleaños? Terminamos la entrevista el buen Rafa y yo. Y después de eso, como que quedamos muy contentos. Inclusive, yo no me atrevía a pedirle más tiempo ni a preguntarle. Porque ya habíamos sido como muy claros en cuestión de qué hora, qué hora él podía. Lo habíamos establecido así y yo traté de cumplirlo como lo habíamos dicho. Y entonces, ya estando ahí, pues todavía, o sea, como se los digo, entrevista. Pues todavía yo podría seguir platicando con él años, güey, ¿no? Pero no quise, no quise irme a esta parte de, oye, ¿tienes más tiempo? Oye, ¿cómo andas? Como para no orillarlo yo a cambiar su agenda, que por pena o por lo que sea, güey. O sea, igual me estoy dando mucha importancia. Pero no quise hacerle esa pregunta así de sencillo. Quise cumplir exactamente con lo que yo había pedido. Y lo que habíamos quedado que él podía dar. Entonces voy y lo dejo ahí. Le pedí que me firmara este par de camisetas. Hice ahí como chistes acerca de quiénes eran mejores defensas que él. Obviamente, o sea, yo creo que también. El buen Picolín, yo conozco a Picolín. A Picolín defensa. Con el Picolín portero, el otro día jugamos fut y me pareció un tipazo. Y me cayó increíble, creo que yo también le caigo chido. Pero ni Picolín defensa, ni todos los otros defensas que yo hice menos comparado con Rafa a través del sarcasmo. Porque al final del día puse a Rafa como menos que ellos. Ustedes se entienden. Pero sí había defensas más chingones que tú. O sea, tú eres de los mediocres. Sí, yo. Tengo entendido. No, mira, Claudio Suárez para mí. Ese sí era chingón. Duylo Davino, chingón. El Capi Perales. El Capi Perales, también chingón. Beltrán, chingón. El Picolín, chingón. No chingaderas. Pues saben que Rafa Márquez es Rafa Márquez, güey. Así de sencillo. Entonces le hice la broma de que si juntaba cuatro camisetas de Rafa me daban una del Picolín. Tuve que conseguir, y estoy juntando, porque dicen que si junto cinco tuyas ya me dan una del Picolín. Entonces por eso la traigo puesta, ¿no crees que por otra cosa? Ah, no. Mira. ¿Eh? Mira. No. Es la de jugador. Te combinan con la máscara, güey. Pues claro. Pero ya te dije, con cinco de estas ya me voy a dar la del Picolín. Y total que nos despedimos, todo chido, muchas gracias, güey. Ya, pues a ver si les gusta la gente. Ay, güey, cómo no, le va a gustar. Está chido. Creo que se dieron los temas padres, o sea, platicamos como de todo. Inclusive ese tema de lo de la DEA y lo que también estuvo Julián, pues se platicó chido. Porque no se, o sea, se compartió desde un punto de vista muy personal, muy personal de él. Y también desde un punto de vista en el que yo, siendo empático con lo que le sucedió en su momento, me sorprendía todo lo que pasó alrededor, ¿no? Todo lo que se decía de este lado de los medios de comunicación, todo lo que sabíamos los fanáticos y todo lo que él dijo y no dijo y que aquí comentó. Yo digo siempre que por algo pasan las cosas y al principio sí sentí que por qué había sido yo o que había hecho mal para yo merecerme eso, pero digo, al final de cuentas, pues salí adelante con la cabeza arriba. Pero a ver cómo te convences a ti mismo, porque yo sí estaría muy emputado. Hasta yo estoy emputado. Porque bueno, al final del día, ahí está, no lo acusaba quien sea, lo acusaba Estados Unidos, ¿no? Y los mismos gringos que le vale pito el fútbol, que les vale pito la trayectoria de Rafa Márquez, son los mismos que dicen, ah, no, perdón, todo bien. No mames, chinga tu madre, güey. Y cuando saca, pues ni perdón te piden, ah, ok, está bien, ya vimos que no tienes nada. Sí, con tu vida normal. Después de que, pues, te chingaron todo, ¿no? O sea, te perjudicaron tu imagen, tu economía. Entonces, pues también se dio de una forma muy natural y él compartió cosas que nunca había dicho. Estuvo bien padre esa parte. Y fui con mi esposa a cenar un restaurante ahí en Guadalajara, porque todavía vive en Guadalajara. Y ya, pues, de eso que llegas y obviamente, pues, toda la gente, pues, empieza a ver, empieza a especular y tú, pues, ni puta idea de qué están diciendo, ¿no? Claro, no sabes si te están apoyando. Exacto. Te están hablando y te vuelves bien paranoico también, ¿no? Exacto, entonces, terminando la cena, pido la cuenta y me dicen, no, este, ya la pagaron. ¿Quién la pagó? Pues, no conozco yo a nadie. No, la mesa de qué lado. Y también la mesa de qué lado me dice que si quieres tomar algo que ellos invitan, la chingadera. Y yo, pues, ahí es cuando casi se me salen las lágrimas de hijiputa. La gente, pues, el cariño, el respeto, que a pesar de lo que salió, pues, no lo creen. Y, bueno, pues, yo creo que eso vale mucho más que la chingadera que me hicieron. Entonces, todo se desarrolló como en un ambiente bien cool, bien cordial, bien chido. Y al final del día creo que quedamos muy contentos. Lo dejo en su hotel, yo me regreso a hacer mis cosas, ya sabes, como siempre, deprisa. Y estando yo haciendo mi confirmación de invitado, llegué como a la parte de los futbolistas, de los exfutbolistas que iban a ir, que estaba estando, pues, como para que no se me pase nadie, de todos modos se me pasa gente, ¿no? Como que tengo esas listas, ¿no? Y dentro de mi lista de invitados estaban, este, ahí varios con los que había jugado fútbol, que ellos habían jugado fútbol profesional. Y entonces dije, ay, güey, pues, aquí está Rafa. Y él se tiene que quedar a comentar un par de partidos. Tal vez se haya quedado. Y entonces, pues, muy casual fue así de, le mando un mensaje. ¿Ya te fuiste, bro? Hoy tengo una fiesta de cumpleaños, es en Altavista. Si estás y te late, estás más que invitado. Ya le mando justamente la invitación que hice. Y me contesté, ah, pues, muchas gracias, no tengo nada que hacer hoy. Este, ¿a qué hora es? ¿A tal hora? Perfecto, pues, me lanzo con un compa. Sí, órale, pues, ahí te espero. Y ya, güey, así, así de rápido y de casual fue. Me cayó chingón. Y yo invito a pura gente como cercana, que me cae bien, que quiero compartir con ellos esa noche tan especial, esa fiesta. Y bueno, Rafa, pues, él nos lo sabe, ¿no? Pero para mí siempre ha sido un referente importante. Y conocerlo, tener ese privilegio que la vida me da de conocer a gente que admiro y que estimo y que he seguido a lo largo de todos estos años. Pues dije, qué padre, pues, güey, no pierdo nada de corazón invitarlo. Y decirle, güey, pues, va a estar así el rollo. Son puros amigos. Vente a cotorrear, pásatela bien. Va a haber ahí hidratación y va a haber ahí comida. Pues, vente para acá. Y así de casual y de sencillo se armó. Y de repente, pues, llegó. Muchas veces, o sea, hay compas, cuates míos que los invité y que yo de repente, pues, he estado en momentos chidos donde ellos me piden apoyo. Donde ellos me piden que esté con ellos y voy y hago equipo y soy solidario porque, pues, hay cariño. Y he estado ahí con ellos y demás. Y ahora que yo los invité, pues, algunos pudieron, otros no. Pero hay personas que me confirmaron, me dijeron que sí llegaban y simplemente no llegaron. No pasa nada. Finalmente, cuando yo hago las cosas, las hago de corazón. Pero piensas que alguien es tu compa, piensas que alguien es tu amigo y que va a llegar. Y al final del día, pues, las cosas no son exactamente como tú piensas. Aunque me hayan confirmado, pues, resulta que decidieron no ir por alguna circunstancia, ¿no? Tendrán sus razones. Pero en este caso, de repente, llega Rafa Márquez, ¿no? Que puta, güey. Que chingón, güey. Gracias por venir. Nos damos un abrazo. Y nos la pasamos a toda madre. Estuvo un chingo de tiempo. Como no es, vuelvo a lo mismo, no es un güey como que cero malacopa, obviamente. Pero el punto es que ahí estaba platicando, cotorreando, cagándose de risa. Se hizo ahí una bolita en la que estábamos echando mucho desmadre. Y cotorreando y platicando de fútbol. Y platicando de chistes de todo tipo. Unos más subidos de tono que otros. Y el cagado de risa. Y se la pasó muy bien. Según yo, se la pasó muy bien. Hicimos una premiación y estuvo muy cagado. Yo creo que fue la declaración. Porque hicimos como una premiación fake. Ahí como improvisada. Y le dimos el premio a la leyenda del fútbol, ¿no? Y recibe su premio y contesta esto. No, es muy contento. Felicidades. Esto lo voy a poner al lado de mis dos champions. Es chistoso porque es verdad, cabrón. Es muy cagado. Porque, pues, ¿quién le va a decir algo a Rafa? Y está muy cagado que reciba el premio y que se sienta muy honrado. Y que ponga, obviamente, esta estatuilla de chocolate a la altura de lo que mucha gente jamás va a ver. Y va a sostener en sus manos que es una Champions League. Pero que él lo haya comentado ahí, estuvo muy cagado. Y bueno, el ambiente estuvo muy padre. Pues, pues, finalmente, mi círculo de gente que quiero. De gente que quise compartir esa noche. A los cuales invité. Pues, finalmente, tienen en común. De repente me dicen eso, ¿no? Algunos amigos. Ah, güey, me la pasé muy bien. Porque toda esta bolita de amigos que tienes es bien chida. Creo que es algo natural. Con algunas excepciones. Que por eso, conforme pasa el tiempo, vas seleccionando, ¿no? Vas siendo más selectivo con quién te acercas y a quién dejas entrar en tu vida. Cuando me dicen eso, yo lo veo como algo muy normal. No porque yo escoja a gente que es súper chida siempre, ¿no? A todo el mundo la cagamos en algún momento. A lo que me refiero es que, finalmente, si son mis amigos. O sea, si este grupo de gente es mi amigo. Es porque yo los estimo. Y porque son más o menos como yo. Digamos, como tenemos muchas cosas en común. Tenemos como una empatía chida. Y somos, quiero pensar. Perdón que me eche el autosoboyazo. Somos buenas personas. Somos a todo dar. Somos desmadrosos. Y somos buena copa. Y somos chidos. Y somos amigables. Y somos cariñosos. Y somos respetuosos. Y si llegan otros amigos que me conocen a mí. Y que tienen esas mismas características en común. Pues es como un poco lógico. Que se terminen llevando chingón con otras personas que no conocían. Y que ahí se topan en la fiesta. Pues porque son iguales que ellos. Son gente chida. Por eso están en mi vida. Creo que eso también pasó con Rafa. Que llegó a un ambiente bien, bien cordial. Bien padre, ¿no? Al fin y al cabo. Pues todos estamos ahí, este, pasándonosla bien. Y ya. Servió después el after. Ahí sí ya no fue. Porque tenía que comentar fútbol al siguiente día. Si no, pues ahí hubiera estado. Primero la responsabilidad. Va y echa la fiesta. Este, cotorrea con nosotros. Cuando llegaba ahí a la mesa con Rafa. Y los cotorreábamos. Y ya al final se acercó el parejita. O mi hermano. Y, güey, ¿de qué te digo que juego yo? No, si este güey dice que juega de Rafa Márquez. Ah, qué cagado. Ja, ja, ja. Y ya quedamos que después podríamos hacer la reta. Compartir la cancha estaría cagado. Imagínate la defensa central que haríamos en un partido amistoso. Rafa Márquez y yo. No mames. ¿Quién nos va a pasar? Jamás. ¿Qué paro te voy a hacer, Rafa? No mames. Vas a decir. Güey, Puyol qué cabrón. ¿Dónde estuviste tanto tiempo, Alex Montiel? Para hacer ahí pareja la central conmigo. Yo sé, Rafa. Pero el destino se encarga de ponernos a cada quien en su lugar. Te estaría muy chigón después. Pues después veremos si se da. Compartir la cancha ya sea para hacer la reta de tiros o para algún partido amistoso. Pero bien padre. Unos tres, cuatro días después se publicó el video con Rafa Márquez. Y ya vieron lo que sucedió. Se lo compartí a él obviamente también. Y le gustó mucho. Todavía güey. O sea. No es falsa humildad. Porque pues con lo poco que lo conozco. Pues así es. ¿No? El güey como. Ahora falta ver si le gusta a la gente. Güey. No manches, Rafa. Cabrón. O sea. Te quiere un chingo la gente. Los comentarios de la gente en el video. Son así todos echándole porras. Todos este aplaudiéndole y admirándolo. ¿No has visto el video? Ay güey. ¿Por qué no lo has visto? Lánzate en este momento al peluche en el estuche. Allí en este canal está disponible el escorpión al volante con Rafa Márquez. Que seguramente va a seguir creciendo en visitas en estos próximos días. Y en estas próximas semanas. Porque vale la pena mucho que lo veas. Y si tú lo viste, compártelo. Compártelo con más gente. Porque está padre que vean todas las respuestas que dio el buen Rafa. ¿Les gustó este anecdotario? Tú me lo pediste. Por eso lo armamos. Y ya sabes, acá abajo en la cajita de comentarios te lo dejo abierto. Para que también comentes. Digas qué opinas de Rafa. Qué opinas de la entrevista que hicimos. Si tienes más sugerencias de otros anecdotarios que quieres que te comparta. Con mucho gusto lo hacemos. Para eso somos amigos. Para eso el internet nos ha unido. No importa en qué rincón del planeta te encuentres. Gracias por darme play. Y gracias por interesarte en este tipo de contenidos. Que con mucho gusto yo... No tienes por qué enterarte. Y antes no te enterabas. Pero ahora a través del anecdotario. Con mucho gusto. Platicamos al respecto. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Póngale like. Y síganme en todas las redes sociales. Pásenla chida. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.